Siempre es preocupante, cualquier evento que salga de lo ordinario para mal nos preocupa porque luego se abren puertas que es difícil cerrar. Más bien tenemos que todos nosotros como sociedad, como iglesia y como sociedad tenemos que trabajar por una cultura de paz. A mí me llamó mucho la atención cuando hablamos de la familia, de una cultura de paz, una educación para la paz, porque a veces ya tenemos el problema encima y es muy complicado transformar de la noche a la mañana una situación. Yo creo que tenemos que apostar por la cultura de paz, por la educación en las familias, la educación humana, humano cristiana, para que vayamos creciendo más sanos y que los niños, adolescentes y jóvenes no se vayan enredando en estas situaciones lamentables. Desde luego los hechos siempre serán condenables, de todas partes. Es complicado porque también cada vez más los niños van creciendo con esta idea. Ellos nacieron en este ambiente y es muy sencillo que se puedan involucrar. Llamado también a los padres de familia que cuiden a sus hijos, que los acompañen. El acompañamiento que da la iglesia a las familias, digamos análogamente, los padres de familia tienen que hacer acompañamiento a sus hijos y verlos crecer y ayudarlos a que crezcan en todo.